La jornada es sobre triple impacto, que es un nuevo concepto, un nuevo paradigma de la economía que habla de generar ganancias, pero también emprender un negocio con un propósito social y un propósito ambiental. La idea siempre es que el contenido atraviese la escolaridad y forme parte del aula. Acá las personas que disertan y los speakers que vamos trayendo son emprendedores, son emprendedores también de triple impacto y tratamos de destacar y darle visibilidad al emprendedor local. Es decir, acá van a haber emprendedores de Alem, emprendedores de Oberá, muy reconocidos a nivel nacional por universidades importantes y por círculos de emprendedores bastante, digamos, bien posicionados. Entonces, mostrarles a los chicos que acá se puede emprender, que es una provincia súper rica, riquísima en recursos y sobre todo riquísima en recursos humanos. Futuro tiene de sobra en innovación, entonces estos contenidos los van ayudando, mostrándoles un poco de qué se trata también la economía, que por ahí es un contenido que en el colegio falta, de qué se trata la economía, cómo se sostiene el PBI, cómo se participa el sector privado, quiénes son los emprendedores, qué son las pymes. Nosotros hablamos mucho de eso, es del contenido de la economía, de la economía práctica. Entonces ellos pueden ir viendo a ver cómo se va resolviendo la economía en casa, la economía doméstica, en qué puedo aportar, cómo puedo aportar en mi comunidad. Lo que vamos a plantear hoy acá es cómo cambiar tecnologías para trabajar en la chacra, cómo trajimos tecnología de emisiones y cómo eso podría impactar en la biodiversidad de emisiones y en nuevas formas de trabajar y vivir en la chacra. Gracias. Gracias.